Y es que dos personas lamentablemente fallecieron, además de que decenas de vehículos quedaron arrastrados por las fuertes corrientes de agua que, debido a la lluvia, bajaron de la Sierra de Guadalupe, principalmente en la zona de San Andrés, de la Cañada y el centro del municipio. En redes sociales, usuarios compartieron videos de la tormenta donde la precipitación duró más de una hora. En las grabaciones se observa cómo la corriente de agua arrastró todo a su paso, incluidos vehículos que estaban estacionados en la vía pública. En otras imágenes, vecinos se vieron involucrados en un heroico rescate, pero fue gracias a la intervención de tres valientes vecinos, como se puede haber editado una tragedia mucho más grande, pues en conjunto lograron rescatar a un bebé atrapado. A través de las redes sociales, la usuaria Rocío Castillo, identificada como Arroba R Castillo, informó del rescate de un infante que se hallaba encerrado en un puesto ambulante de aluminio que fue arrastrado por la corriente. Imagínese usted, ya estamos observando estas imágenes muy fuertes y que también son impactantes, cómo salvaron la vida de este pequeñito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!